Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan pues ya llegamos, ya llegamos aquí lo que viene siendo a Ocampo, Tamaulipas ahora nos tocó por acá, 15 años de estrella ahora estamos allá a los papás, a los parejos que también trajeron espuelas y caballos y bueno, hoy vamos a grabar por aquí este bonito evento, vamos llegando, raspando casi casi como siempre vamos llegando puntuales a todos los lugares y ahorita principalmente dar gracias a Dios a la iglesia de Santa Bárbara aquí de Ocampo, Tamaulipas y aquí vamos, 15 años de estrella Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanzan y compartan, compartan los videos que bonita se ve y ya miro que la mire cual estrella, te queremos mucho pues como están amigos de espuelas y caballos ahora sí que ya estamos acá en Ocampo, Tamaulipas hoy nos toca 15 años de estrella ayer estamos en la sierra allá, ¿dónde fue? no sé, en La Memela y también andaban por Doctor Arroyo, el otro equipo de trabajo y pues contentos que estamos por acá aquí está más cálido, más rico, más... no hace frío, ayer estábamos muriendo de frío no sé cuántos años estábamos pero bueno, estamos allá en la sierra de San Luis Potosí ya bajamos, también está haciendo mucho frío allá en Mier y Noriega perdón, Mier y Noriega allá en los 15 años también que por ahí nos fuimos y queremos mandarles saludos muy especiales a la madrina de video y al padrino de video ¿qué se llama? ¿tu mamá? Araceli Puente y Homero Velázquez Homero Velázquez que están por allá se vinieron, miren los muchachos por acá ¿todos son hijos de ellos? nosotros tres ¿y él es? Homero, o no, eso es no ah, ustedes, perdón, ustedes tres son, es Homerito ¿usted? Yari Asli ¿y ella es prima también de ustedes? ¿y usted de dónde es? De Victoria ¿de Victoria? ¿también se llama? De la Inglaterra Andes, y por este lado vamos a poner aquí al padrino de este lado que es el padrino de bautizo y la madrina que no quiere... vamos a andar bien enfocados con la madrina venganse para acá a madrina ahí, pues... padrino, pues ahora sí que le toca a usted la responsabilidad de llevar a la niña ahora sí que a la pila el afortunado el afortunado, mire, y sobrina y padrino sobrino y padrino gracias a Dios, sí pues unas palabras que le quiero decir después ya, chiquita la llevo ahí, ahora la va a llevar acompañada del brazo para que pueda... sí, tuvimos la bendición de poderla llevar a la pila bautismal y ahora, este, nos tocó Dios nos presta vida para sus 15 años y digo al altar, no de novia, al altar que va a ir al altar de la iglesia porque ya 15 años no, está 50 años, te va a faltar y bueno, pues unas palabras que le quiere decir a Estrellita Estrellita, pues con todo mi corazón bien felices de estar aquí acompañándote en tus primeros 15 años este, y felices somos todos encantados, de veras, este Dios te bendice mucho y te va a seguir bendiciendo por la hermosa persona que eres ándale pues, ándale pues ándale pues, y bueno, ahorita se nos escapa yo creo tantito la abuelita pero no, ya pararon al tráfico venganse, venganse para acá en las cámaras abuelita es abuelita de los... de los niños de los niños para no revolverme entonces, bueno, es abuelita de ustedes que viene siendo usted la mamá de... Aracelo que es la señora que está su mamá y pues mire, ya viene aquí mándenle saludos por ahí a su hija que está por allá y a su yerno consentido saludos hija y saludos homero, los quiero mucho y estoy bien contenta que vinieron los niños a visitar ándale ya que están los niños y bueno y le volteamos las cámaras ahí viene por acá estrella ahí viene estrella y bueno aquí ya le mandamos saludos a los padrinos de video que están por allá en San Luis Missouri, San Luis Missouri ahí viene estrella mira bien bonita, bien guapa y pues ahora sí que aquí el padrino dale abre ya viene estrella, que bonita, que bonita estrella, mira ahora sí que ya llegó con ese vestido, color, que color es tu vestido rosa rosa qué palo palo, rosa palo así, cierto mire qué bonito, o sea está usando mucho este bonito color y pues viene acompañado ahorita con quién con su mamá con su mamá Janet y el conductor sino quién es él es Lalo, el padrino de carro el padrino de carro, Lalo miren también es San Luis Missouri también es San Luis Missouri, mi compadre no se le es mi compadre que sí tristea, verá compadre ahorita es cuando estoy designado, al rato no y bueno aquí viene con la mami de estrella oiga pues mire ya a las carreras andamos verdad pero así es la fiesta también de repente ¿cómo se llama usted? Janet Velazquez Janet Velazquez y bueno pues ya que estamos aquí oiga pues unas palabras que le quiero decir antes de entrar a la iglesia a su hija 15 años no pues que la amamos mucho y que se la pase muy bien y gracias a todos por hacer este este evento y pues para ella es algo muy importante claro que sí, claro que sí, muy bonito y muy importante a las personas que nos apoyaron porque pues es, o sea todas las personas, muchas personas nos apoyaron para que ellas tuvieran esta fiesta esta fiesta, sí, así es porque al rato ahora sí que les toca a ellos y así es así en el campo es lo que he visto fíjese que muchas familias se organizan se juntan y hacen fiestas bien bonitas y eso es lo bonito que la unión familiar y pues también hasta de amigos que cooperan pues se ponen la de pueblo, un saludo a todos los que están por allá de Estados Unidos que no pudieron venir y así los que vinieron pues aquí pues al rato los veo y vamos a andar este en la fiesta y bueno aquí está la mamá de Estrella que me dijo que se llamaba Yanet Doña Yanet, Doña Yanet y bueno pues aquí estamos mira qué bonito vestido, color palo, el rosa este rosa que pues ya lo hemos visto en muchas muchas fiestas y pues aquí estamos, esta bonita iglesia, la parroquia Santa Bárbara que ya está fundada desde hace muchos 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 años mira que está con todas las damas y chambelanes, no hay chambelanes solteros todos solteros están invitados al baile para que se vengan todos solteros ahí el güerito, el morenito ahora sí que todos ahí para que, ahí para escoger y las muchachas no porque ellas van a bailar nada más solas en grupo pues acá estamos miren ya vamos a llegar ahorita en esta bonita iglesia y por acá de este lado quién está, ustedes que son de estrella la mamá del chambelán la mamá del chambelán la mamá del chambelán ándele su hermana es que este César César es el chambelán de aquí de de estrella de estrella ándele pues y ustedes oiga invitadas invitadas qué bueno, qué bueno invitadas de toda la vida pues a disfrutar mucho la fiesta y esas botas es para que estén bien sucias de tierra al rato eso pues acá estamos a sacarle el brillo ahorita por ahí viene creo que ya está el padre aquí estamos en esta iglesia santa bárbara la mamá del chambelán y 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 i Los que caminan por la vida, Señor, serán tu paz y amor Muy buenas tardes, queridos hermanos, vamos a iniciar la celebración de la iglesia Pidiendo a Dios por estrella o a la nombre corto o a Velázquez Para pedirle bendiga y también darle gracias En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes Hermanos, para celebrar limpiamente esta Eucaristía Vamos a reconocer sinceramente ante Dios nuestros pecados Digamos, yo confieso ante Dios todo poderoso Y a ustedes, hermanos, en el que caminan El pensamiento, palabras, el brazo Con el culpado, con el culpado, con el culpado Por eso ruego a Santa María, siempre bien A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, en el que se dan por mí Ante Dios todo poderoso Tenga misericordia de nosotros Pero mal en nuestros pecados También le hagan a entender Señor, Señor del piedad Señor del piedad Señor del piedad Cristo de piedad, de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, de piedad, Señor 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 de piedad Nuestro Señor, tomen asiento, vamos a escuchar con la atención la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspirar a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrar el camino mejor de todos. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, no soy más que un bronce que resuenan o platillos que aturren. Aunque tuviera el don de profecía, penetrara todos los misterios, poseyera toda la ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es compasiva, la caridad es especial y no tiene envidia. La caridad no es presumida ni se envanece, no es mal, educada ni egoísta. No se irrita ni guarda rigor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. La caridad no pasará jamás, aunque pasen las profecías, aunque desaparezcan las lenguas, aunque la ciencia sea destruida. Pues conocemos algo, no todos, ni los profetas, y ni los profetas lo dicen todo. Pero cuando llegue la consumación, todo lo que es imperfecto desaparecerá. Cuando era niño, hablaba, sentía y pensaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé atrás todo lo que fue de niño. Ahora vemos confusamente, como en un mal espejo, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Palabra de Dios Del Salmo 127 van a responder Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá el bien. Todos Dichoso el que teme al Señor Su mujer como fin fecunda, en medio de su casa Sus hijos como renuevo de olivo, alrededor de su mesa Todos Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga de tesión Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor Dios que teme al Señor ¡Aleluya! 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 Debemos amarnos los unos a los otros, así Dios permanece en nosotros y su amor entre nosotros es perfecto. ¡Aleluya! 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 Debemos para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Tomen la siente por favor. Hermanos hermanos en el Señor de Jesús, hoy se ha llegado una fecha importante para todos ustedes, amigos, familiares, conocidos de nuestra querida hermana, amiga, familia, amigos. Se le ha llegado esta fecha importante, o gran alegría, ha venido a la iglesia a darle gracias a Dios. Ese es el principal motivo de estos 15 años. Este festejo en el cual toda tu familia, amigos, personas que te aprecian este día están contigo para darle gracias a Dios por tu vida, por ese don que Dios te ha dado, te ha conseguido, que es la existencia en este mundo. Y también nos unimos en esta acción de gracias para pedirle que te siga bendiciendo como lo ha hecho a lo largo de toda tu vida. Dios haya estado contigo, Dios te ha acompañado y Dios te seguirá acompañando. Déjate acompañar por Dios, tómate de la mano día con día, sea amiga de Dios, sea amiga de Jesús, nuestro amigo Jesús, el cual nunca nos dejó. Habrá amigos, habrá personas que nos puedan fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Que siempre en tus proyectos tomes en cuenta a Dios, no sé si estás estudiando este año, que siempre tomes en cuenta a Dios, para que en 10, 20, 30 años tú digas, valió la pena todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, esos desvelos, esas tareas, esos proyectos, esos exámenes, valió la pena ese sacrificio, en cual tu familia, tus padres, todas las personas que te acompañan, han hecho con ti. Podrán fallarte personas, pero tu familia tampoco, nunca te va a dejar. Tu familia siempre va a estar para ti, y eso, pues siempre tú entiendo en cuenta. Hoy en el Evangelio, y escuchamos, de antes de la primera lectura de San Pablo a los Corintios, y estas palabras de San Pablo, las podemos aplicar en tu vida. Nos dice San Pablo, dice, cuando era niño, hacía las cosas de niño, actuaba. Dice, más ahora que ya soy un hombre, dejé atrás todo lo de mí. Y estas palabras las podemos aplicar en tu vida, porque, pues ya no eres una niña. Todos esos buenos recuerdos de tu infancia, tómalos, para que te impulsen a seguir luchando la juventud, tus amigos, amigas, compañeros, que están contigo, que te acompañan, y le dan gracias a Dios también, y le piden a Dios por ti, por esa amistad, por ese compañerismo, pues que Dios te siga acompañando, que Dios te siga bendiciendo. En el Evangelio lo escuchamos, como un doctor de la luz, en toda tu vida, que nunca te alejes de Dios. A veces nosotros somos los que nos alejamos de Dios, sin embargo Dios ahí está, a través de una experiencia, a través de una persona, a través de un acontecimiento, ahí está. A veces desgraciadamente, por situaciones difíciles, bueno, que no esperes que esas situaciones difíciles, que siempre desempresas a Dios, que siempre escuches su palabra, que siempre leas la palabra de Dios, y que te esfuerces día con día, junto con tus compañeros, con tus amigos. Digo, la alegría de Dios no está fallada con la juventud, al contrario, dentro de la misma juventud, que tú sepas discernir y sigas a Dios, que sigas y lleves el testimonio de Dios, ahí con tus amigos, ahí con tus amigas, que tú sepas guiar, sepas distinguir, y cumplir el bien, el cual Dios nos invitaría con bien, esforzándonos y luchando siempre, por actuar de la manera que Dios le haga. Digamos juntos, que así sea. Y así sea. Se pone en el trípulo. Elevemos al Señor nuestras úplicas y necesidades, que sea el que nos conceda las gracias necesarias para la salvación. A cada intención vamos a decir, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Bendito sea, Señor, por tu bondad, para con nosotros, y por el don de la vida de este. Bendito sea, Señor, porque sigas manifestando el temerio de tu palabra y de los pobres, a los de corazón sencillo. Concedemos unidad y nocividad de Espíritu, para que nos se ha presentado en todos los momentos de nuestra vida. Bendito sea, Señor, porque nos concede esta vida y la felicidad, para que no nos olvidemos de ti. Concede a tu hija, que es su creyente, cual es un peor, o a Velázquez, que agradece todas tus bendiciones, para que busque en el transcurso de su vida la felicidad auténtica y verdadera que es tu Hijo Jesucristo. Lo vemos al Señor. Bendito seas, porque nos has reunido en esta acción de gracias por los 15 años de su creyente, símbolo y memoria de tu entrega de amor por nosotros, concedemos la gracia de ser siempre agradecidos por los bienes que nos has dado. Roguemos al Señor. Dios todo poderoso, entera por siempre dispuesto a favorecer a tus criaturas como signo de tu amor. Escúchame, súplica y recuerdo que concedeles por tu misericordia los bienes que desean. Por Jesucristo, el Señor. Tomen asiento, vamos a presentar al Señor a las tres aprentes. ¡Gracias! 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 en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, que pueda se poner de rodillas por todos, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como hombre, dándote gracias, lo paró y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a todos de Dios. Gracias. 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 Andile. Aquí vamos a estar. Así que. Para que toda la gente vea la bonita fiesta que va a haber, verdad? Oiga. Platíquenos. ¿Qué es lo que va a haber de comida ahorita? Pues, fideos, barros y picadillo y barbaco Y barbaco y asado En el clásico, ¿verdad? Sí A mí nadie me presume que porque todos los deos como asado Pero en todos los lugares tiene diferentes sazones y sabores Sí Andile, pues, y bueno, pues ahora sí que Ahora sí que ya vamos a irnos al lugar, ¿cómo se llama ahí? La Palapa del Profe de Pato Montelón Que está en la orilla de la carretera, ¿verdad? Sí, por el libramiento ¿Y al baile pueden ir a bailar la lanza que quieran? Es con el grupo Impostor, ¿verdad? Sí Al ratito, ¿en la comida no va a haber? Sí, va a estar jazo Jazo Digo, el sonido El sonido que los chavos cantan, ¿verdad? Y también ellos, sí, 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 los sonidos jazos, sí Con los hijos canta Si no, la cuenta que canta ¿Para qué quieren los dos carnales? Y cantan igual que los dos carnales Como cadetes de Linares Es que ellas se quieren tomar una foto Nada más si quieren Estrellita, espérate ahí, mami Ah, espera, quiero una foto con ella Pase, pase, pase Es que no pudieron hacer Ah, tiene la idea, sí, claro que sí Pues ya van más para fotos, miren Luego me andan regañando los tíos y todo Si no hay señal Y luego me preguntan Si no traigo aparatos Hay un aparato que vale más de un millón de pesos Imagínate cuánto les voy a cobrar a ustedes Y sí existen pesos cuando hay conciertos Para que la señal no se corte y todo Hay aparatos que también se han comprado De Oquis No sirven, no sirven No hay señal Porque no hay señal Ojalá Que los de Telmex Los de... Todos los que traen las compañías Ojalá ya haya... Yo es lo que no entiendo Porque no hay mucha señal En lugares donde hay muchos paisanos Y si es por lana No, hombre, cae Se van a cojar de lana Porque mucha gente compra en internet Y todo Compramos también fichitas Por si en Jaujal Compramos fichitas Y bueno, si entró ahí la señal En otros lugares no hay señal Ya lo intentamos Ya hicimos Deshicimos Y pues bueno Este, ahorita estamos subiendo De algún momento El evento de Estrellas Y sigo poniendo algunos videos Este, de otra... De otro evento De otros eventos Que no... Porque traigo todo aquí Por YouTube también Tardan bastante en subirse Hay muy mala señal en Tula Entonces Ahí les pedimos paciencia Desgraciadamente así es Cada diciembre yo les digo Si hay señal Se graba En el contrato es más Ni siquiera viene Estrellas En este bonito Kiosco Que bonita se ve Y ya Miró que la miré Y me sonrió Le gusté Y me gustó Está como pa' mí Y como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiero Y le entrego todo Yo sabré cuidarla Mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenata Besos Flores y cartitas Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! JOK exhibits JOK El American ¡ детo es el viento! Y lo bailé Mi amor En laerie Love